Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la zona de entrevista. Mi nombre es Carmen Martínez y les doy la bienvenida a este espacio en donde estaremos platicando con dos regidoras del Ayuntamiento leonés, Ana María Esquivel y Olimpia Zapata, aquí nos vienen a platicar un poco sobre las acciones que está realizando el Ayuntamiento en materia de desarrollo social y también de protección hacia las mujeres, dos áreas importantes que se tienen que tocar también desde el Ayuntamiento para ayudar a que la sociedad pues tenga mejor calidad de vida y protección. ¿Cómo están, regidoras? Bienvenidas. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias Carmen, encantada de estar aquí. No, pues gracias a ustedes por acompañarnos. Oigan, va a cumplirse casi un año de esta administración municipal. Es importante también conocer qué se hace desde el Ayuntamiento, qué mejoras han estado aprobando ustedes, qué cuestiones han estado impulsando. Hay muchas situaciones que han ocurrido en este año, cambios desde la administración federal que vienen arrastrando y que vienen impactando también en el tema municipal. Y me gustaría preguntarles un poco cómo se van trabajando los temas de desarrollo social. ¿Qué avances ha habido en este año? ¿Cuáles son los logros que se han alcanzado? Sí, tú has tocado un tema importante. Fíjate que justamente en este primer año, posteriormente a que la política federal quitó el subsidio directamente a las estancias, nosotros en el ayuntamiento para poder apoyar a 130 estancias, que eran las que estaban en el padrón aquí en León, modificamos la ley de ingresos con el objeto de que las estancias pudieran tener la posibilidad de ver reducido el pago del costo en relación al agua, en relación al procedimiento de protección civil también. En ese mismo sentido, para poder apoyar a los menores que estaban en las estancias y que se quedaron sin el subsidio específicamente, el ayuntamiento aprobó 6 millones de pesos para apoyar a estas 130 estancias, lo cual nos daba la posibilidad de poder tener el apoyo a más de 2.500 menores. Sin embargo, también, como este apoyo se da, a través del Consejo del DIPS establecieron varios criterios. Quiero decirte que hasta el momento, nada más 84 estancias se inscribieron, pero como hay una serie de requisitos que se tienen que cumplir, las visitas justamente para ver que todo está en regla también dentro de las estancias, pues hasta el momento se ha estado apoyando con esta cantidad de 6 millones de pesos a 23 estancias hasta ahorita, hasta este momento. A las demás se les está apoyando en la parte de su regularización con orientación en las cuestiones de hacienda, en las cuestiones de certificación de las mismas educadoras. Y creo que este tema es muy importante porque impactaba mucho, sobre todo, son madres que son trabajadoras, que necesitan un espacio de protección justamente para sus niños y que esto iba a mermar, por un lado, la parte económica de no poder asistir a sus trabajos por estar cuidando a los menores y en este sentido, pues también iba a haber una repercusión en cuestión de la funcionalidad y la dinámica familiar en cuestión de los ingresos. Esto en relación a las estancias infantiles. ¿Cómo ha sido este apoyo? ¿Qué les han dicho las encargadas de estas 23 estancias que han recibido los apoyos? ¿Y si otras estancias infantiles también se pueden inscribir o acomodar su situación, demostrar al ayuntamiento que tienen todo en regla para que puedan recibir también estos beneficios? Sí, definitivamente, como te mencionaba, el apoyo se calculó para las 130 estancias que estaban en el padrón. Definitivamente estamos esperando que todas se inscriban, nada más que sí tienen que reunir ciertos criterios. Y el criterio es tener administrativamente todo en regla, que sus educadoras estén capacitadas, que estén acordes con la cuestión hacendaria, que es donde hemos encontrado un poquito de situación con las estancias, pero que se les está orientando. En este sentido, incluso desde la parte de protección civil, inmediatamente después de que se autorizó justamente la modificación a la ley de ingresos, la mayoría de las estancias tenían que volver a hacer su revisión. Entonces, la revisión sí está hecha por parte ya de todas las estancias, de todas las estancias por protección civil, pero estamos esperando que las demás, pues, se suban a la lista, ¿verdad? Ahí sí ya es una decisión que ellas tienen que tomar. Comentarte también que independientemente que ya se tenía el apoyo, pues sí algunas de las estancias tuvieron que cerrar en lo que se definía, o sea, realmente toda la parte de los criterios. Y sobre todo porque algunas de ellas se habían puesto amparos que todavía no se resuelven aquí en el municipio de León contra la apuesta que tenía el gobierno federal de no apoyar a las estancias. Pero estamos como municipio con toda la apertura, como ayuntamiento con toda la apertura, por eso hicimos justamente estas modificaciones para seguir apoyando a los niños de nuestra ciudad y a los empleados también de las estancias, en ese sentido. En materia de desarrollo social, ¿qué otros apoyos se han dado en otros rubros o en otros aspectos? Fíjate que una parte que a nosotros nos interesaba mucho era la continuidad justamente para los adultos mayores que estuvieran muy vulnerables en la cuestión de movilidad, en la parte del transporte público. Quiero decirte que desde el inicio de esta nueva administración hasta la fecha, bueno, pues hemos sumado más de un millón 465 mil viajes realizados. Estos viajes son a través justamente de una tarjeta que se les da a los adultos mayores en donde ellos tienen derecho a la gratuidad de dos viajes diarios o hasta cuatro viajes diarios. ¿Cuándo son cuatro viajes diarios? Cuando justamente nuestros adultos mayores tienen la necesidad de acudir a sus citas médicas, de cuestión también de empleabilidad, tienen que hacer movimientos. Entonces hay un estudio socioeconómico que se realiza para poder apoyarlos directamente. El ayuntamiento decidió, igual que la administración pasada, de que en esta administración se continuara con la gratuidad con los adultos mayores y fue un acuerdo también que se tuvo directamente con los concesionarios. Comentarte que en esta parte los concesionarios absorben una parte también económica del transporte y el municipio. En tema también de protección a la mujer, sé que han estado haciendo grandes labores y bueno, se enfoca también con la coyuntura que estamos viviendo, ¿no? De este tema de las protestas sociales que se han dado, de las mujeres pidiendo más seguridad en las calles. ¿Qué se ha trabajado en materia de protección a las mujeres? Que también es un área muy importante. Mira, en el tema de mujeres, lo que te podemos decir, lo que se ha trabajado en esta administración y justamente dando seguimiento a lo que se ha venido haciendo en la anterior, es fortalecer y consolidar un programa que ganó el año pasado el Premio Internacional de Ciudades Educadoras, que es la Red de Mujeres Libres de Violencia. Esta red es tan importante y tan bonita porque es participación de la unión de gobierno y sociedad. Es donde las mujeres participan y van a... Me gusta mucho cómo lo explica una de ellas, que es como una telarañita que se va uniendo y va creciendo y es entre las propias mujeres que se van juntando y van platicando y van permeando lo que es cómo fortalecerse y cómo empoderarse. Lo que hace esta red es juntar, estamos trabajando en algunas colonias con mayor índice delictivo, que son las mujeres de comités de colonos que entre ellas mismas hacen reuniones, se les capacita, se les da pláticas, talleres, para que vayan permeando con sus vecinas o con sus familiares o sus círculos cercanos la importancia de, si son víctimas de violencia, de ir a denunciar. Que si tienen alguna duda o tienen miedo, que se acerquen al Instituto Municipal de las Mujeres para darles un acompañamiento, en el cual el Instituto, la verdad, mi reconocimiento y sobre todo a la administración que cabeza el alcalde, que le ha dado un puntual seguimiento y ha fortalecido mucho el trabajo con la sociedad y con las mujeres. Hasta la fecha, hemos tenido en esta red, tenemos cerca de un poquito más de 2.000 mujeres que se han acercado y que forman parte de esta red de mujeres libres de violencia y que están más o menos en 182 grupos. Como te comentaba, van permeando poco a poco con sus vecinas, con sus colonias familiares, la importancia de denunciar el cómo fortalecerse su autonomía económica y también dentro de esto, lo que ha hecho el Instituto es dar un seguimiento a cada caso que han detectado de violencia con las mujeres, que es desde apoyo psicológico, apoyo jurídico y otra vez vamos al trabajo en conjunto con sociedad, en el que tienen apoyo del colegio de abogados, del colegio de psicólogos, que nos apoya mucho en esta parte. Sé también que en esta red de apoyo se les da capacitación a ellas, ¿no? Para que puedan tener a lo mejor la posibilidad de emplearse por su cuenta sin necesidad de tener una dependencia económica con una pareja o con otra persona. ¿Cómo se está trabajando también? Sí, mira, no solo es darles una capacitación de cómo hacer el tema de violencia, cómo ser una mujer libre de violencia y cómo ayudar a los demás, sino también la parte de darles el empoderamiento y la autonomía económica que muchas mujeres necesitan o que eso es lo que las mantiene aprisionadas en un círculo de violencia. Entonces, ¿qué es lo que hace el Instituto? Hay talleres, acaban de terminar y empezar otro nuevamente, que es por ejemplo el de Tabla Roca, que son oficios también que estamos rompiendo el estereotipo y que les da a las mujeres la posibilidad de autoemplearse o de generar algunos trabajos extra. Entonces, también se les da un acompañamiento laboral de cómo hacer un currículum, de a dónde ir, con quién acudir, para que para darles esta, como bien dices, esta autonomía económica y sobre todo romper el vicio de lo que es la violencia intrafamiliar. Es muy importante, yo creo que la gente también sepa lo que se está haciendo desde el ayuntamiento, pero ¿cómo pueden llegar a tener estos beneficios? Por ejemplo, si es adulto mayor, ¿cómo llega a tener estos viajes gratis? Si es mujer, ¿cómo llega a formar parte de estos círculos? ¿Cómo es que la gente se puede acercar con ustedes directamente, con el ayuntamiento, con el municipio, para empezar a obtener los beneficios de desarrollo social por los que ustedes también están trabajando? Sí, en relación a movilidad directamente, en la dirección de movilidad, o en cada una de las estaciones que tenemos de transferencia, se acercan los adultos mayores, se le hace una pequeña entrevista, una pequeña entrevista para determinar justamente la necesidad económica, aunque es para todos los adultos mayores, sobre todo para los cuatro viajes, ahí se hace directamente. En esos espacios pueden acudir con su credencial de elector, nada más que certifica efectivamente la edad, porque a algunos no se les nota mucho, pero al final son adultos mayores, para que puedan acceder a este beneficio. En el tema de mujeres, es el Instituto Municipal de la Mujer, en el que pueden acudir a algún llamado, o también acercarse a los centros de atención a víctimas, para alguna denuncia, si saben de alguien que sufre violencia o es víctima, ahí los pueden acompañar, porque también tenemos, por parte de la Secretaría de Seguridad y del Instituto, un trabajo coordinado con el Grupo Especial de Atención a Mujeres Seguras, que es un grupo especializado de seguridad de policías, que fueron capacitadas para dar una buena atención a las mujeres violentadas, también pueden acudir ahí, si no es al instituto, puede ser a sus centros de atención a víctimas. Entonces ya pueden estar las mujeres seguras de que no van a llegar a revictimizarlas, o un policía agredirlas, o decirle ya señora perdón, la déjelo pasar, o ese tipo de cosas que comúnmente se daban. Exacto. Regidora, ¿qué viene para el siguiente año de administración? ¿Qué otras propuestas tienen en esta materia, en desarrollo social? ¿Qué han estado analizando ustedes como áreas de oportunidad en donde todavía se pueda trabajar? Mira, algo que nosotros hemos visto de manera muy importante desde el ayuntamiento es que es muy importante la participación ciudadana, no nada más la participación social. Se van a seguir fortaleciendo los consejos en cada una de las áreas específicamente, ahorita incluso ya ha habido cambios en algunos consejos donde lo que nosotros estamos tratando es que los ciudadanos participen directamente con propuestas desde lo que están viviendo a su alrededor, de los consejos ciudadanos. Por otro lado, el nuevo modelo que se está trabajando ahorita, específicamente en las colonias, con los comités de colonos y los ciudadanos, es de que ellos se estén empoderando justamente en sus zonas y se apropien justamente también de sus zonas. En ese sentido, se hace toda una parte diagnóstica en conjunto con los ciudadanos, con los comités de colonos y las personas de la zona, en donde ellos hacen una parte diagnóstica y priorizan precisamente cuáles son los principales problemas o necesidades que se tienen, pero desde el punto de vista colectivo, para que realmente les pueda ayudar a todos a que haya un crecimiento en su comunidad. Y no nada más la parte diagnóstica, sino también entramos como parte de ese empoderamiento en lo que tiene que ser la propuesta y cómo ellos también, en esa corresponsabilidad de sociedad y gobierno, vamos a poder participar juntos. Nosotros estamos muy ciertos que este modelo, implementado también con todo el proceso educativo y formativo de lo que es la educación no formal, como lo mencionaba mi compañera, de ciudades educadoras, definitivamente hace que los ciudadanos estemos conscientes del lugar que estamos pisando y sobre todo conscientes de las posibilidades que tenemos de desarrollo, no nada más a nivel individual o familiar, sino también colectivo. Eso es lo que va a permear. Y estamos fortaleciendo también mucho la parte de la prevención. Todas las acciones que nosotros estamos haciendo desde el punto de vista de educación, que creo que en otro momento podríamos tocarlo más ampliamente, de educación, de deporte e incluso la adopción y el trato a los animales domésticos, sabemos perfectamente que va a estar disminuyendo los riesgos psicosociales, que de alguna manera, pues esto es lo que está impactando en las cuestiones también de seguridad. La forma en cómo se está trabajando ahorita y que lo vamos a seguir asegurando es que trabajamos por nodos. Y los nodos quiere decir que todas las acciones de cada una de las dependencias no están desligadas, al contrario, están concatenadas para que una y otra pueda fortalecer directamente el desarrollo de nuestras familias lionesas. Ese es el punto principal que nosotros traemos como ayuntamiento en esta administración. Entonces, pues invitar a la sociedad a que participe, a que confíe en las autoridades, que vea que también están trabajando, porque al final de cuentas creo que también parte de la obligación ciudadana es verificar que las autoridades también estén trabajando y poder apoyarlas, incluso con opiniones o con comentarios que puedan fortalecer estos nodos de los que ustedes hablen. Definitivamente, sí creemos que en cuanto los ciudadanos participen activamente, porque es un trabajo conjunto, o sea, es conjunto. Se van a asegurar, tienen que asegurarse de que nosotros estemos trabajando para ellos, pero también tienen que compartir con nosotros, hombro con hombro, justamente la responsabilidad, pero sobre todo los logros, que es muy importante. Regidoras, pues agradecemos mucho que estén aquí con nosotros platicando. Deseamos pues que tengan una buena temporada de actividades, ahora que viene el informe y otras cuestiones, también de arranque del próximo año de actividad dentro del ayuntamiento y pues bueno, que estas acciones tengan beneficios directos para los ciudadanos lioneses. Muchísimas gracias. Y que sepan los ciudadanos que estamos aquí y cuentan con nosotros. Gracias a ustedes. Y también gracias a ustedes que nos hicieron el favor de acompañarnos en esta entrevista. No se olviden de seguir toda nuestra información a través de zonafranca.mx y de nuestras redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!